Tienes Ahí nomas quiere La chino del sardines Que dice? Y peces, se ve todo Que rico pulgo Quiero casarte conmigo Quiero casarte conmigo Sopa huevo pasando Sigue pasando mierda Acércoles Ahora recuerdas mío Puedo matarlo con una palabra Y su palabra llevará la muerte eternamente Para la tierra contra los justos Los justos? Tienes 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 Yeah, shit, shit. Yeah, shit, 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 shit.